¡Aguanta, crálo! ¡Muy fuga, muy fuga! ¡Muy fuga, muy fuga, verdad? ¡Sí, vení, vení! ¡Hola! ¡Terminado! ¡Tipo, tipo! ¡Tipo! ¡Nadie no me compras! ¡Dale, dale! ¡No me compras nadie! ¿No? ¡Odio la felicidad! ¡Aguanta, joderos, a los alemanes! ¡A los americanos, a los indoneses! ¡A los franceses! ¡A los italianos! ¡Todos odio! ¡No quiero ver a nadie, hoy! ¡Venganse aquí! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver, hay que ver, boludo! ¡A ver! ¡No se ve nada! ¡No! ¡Boludo! ¡Así acaba! ¡Vengan a firmar! ¡Sí, sí! ¡Hay un negro que tiene, ¿qué? ¡Las lenguas! ¡En la casa! ¡Vale! ¡A Rolentón! ¡Ahí está! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa la Rolentón! ¡Tapa! ¡Tapa la Rolentón! ¡Tapa la Rolentón! ¡Tapa la Rolentón! ¡Tapa la Rolentón! ¡Ahhh! 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 Boludo, por acá, acá, para que sea más artístico, más artístico, más artístico Ahí está, ahí está, boludo, ahí ahí te quería ganar, ahí te quería ganar ¡Puto! Dale, te pongo en los fajos de billete y ahí, ahí cómo te gusta, ahí, en el culo, ¿sí? Dale, dale, fuma, fuma, fuma ¡La torre de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo rebola esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es ese? ¿Hombrezca a la mano? ¡Un salado también! ¡Azomando un rocote blanco! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! Un rocote, un culo, ahí, ahí así abierto, ahí ¡Dale, mam! ¡Dale, mam! ¡Por el umbral! ¡A ver si participan! ¡A ver si me entienden! ¡A ver si saben qué es eso! ¡A ver si me entienden ustedes! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, tranquilo! ¡A ver si! ¡Vamos a ver borretería, bueno! ¡Vamos a ver borretería! ¡Vamos a ver borretería! ¡Vamos a ver borretería! ¡Que! ¡Vacos! ¡Vacos! ¡Ya he venido a ver borretería! ¡Vacos! 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 ¡Pero ya está ahí el tipo! ¡Vacos, loco! ¡Vacos! Yo no me he movido 10 minutos 10 minutos Vamos a hola boludo Ahí por 50 así grande ¿Qué onda? Si pero grande No yo no hice la mierda Ay Merca Merca hay Es que Merca Pero a él le gusta cuando la tica Le dañan todo y Merca Si le ponen así Es que es argentino Este boludo Este boludo Es un argentino Este loco Quere tomar cara Quere tomar cara Quere tomar cara Así que es laburo de chabón No pasa nada No pasa nada Llaman por teléfono al patrullero y listo Pasado Es la línea del otro lado Es la línea careta Soy caneta Soy drogado Soy caneta Soy drogado Soy drogado Y soy caneta boludo Otra vez Terminato Terminato Tengo la alarma Estadlo que Lo vas a horroar el alma Porque tiene unos rayos Por tanto de dólares Espera 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 Es un salio de texta Bueno, yo lo conozco Pero no le digas nada Si boludo Vamos a borracho dromo Dale Dale, Fabian Fabian ¿A donde estas? Fabian DECISELO CHE, LA GENTE QUIERE VER QUE SE QUEME LA CALME, NO LA CALME DE ASICADO SI BOLUBA SI BOLUBA QUE FUMAN TODO Y SI BOLUBA Y NO QUEDAN NADA NO, 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 SI NO ES MÁ No vamos a fumar un pollado BOLUBA, ESPERA ¿A UN DEPUTA LO ESTAS LLEVANDO VOZ? 2 cuadras, San Martín CHE LOCO MUY LOCO YA ACORDARTE A LO QUE YO TE DIGO Yo no tengo que ir a ningún lado raro que no te... NO, MUY LOCO YO TUVO PARA NO LLAMANDO VOZ, EH SÍ LESTIGY ¿A FABIanos? JABON, SÍ Vení, FABIANO Vení, vení LUCENCO 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 Vení, NUH RONVENO VOMENTARES NI NADA RONVENIEN, FABIANO ESA YO BOLUBA A ¿Dónde lo llevas? NO SABEN LO QUE ES ACA ¿Qué hay BOLUBA? ¿Sabés? Vos fué de Culepilandia ¿Por qué fuiste aquí filmando? Porque hay unos flores, BOLUBA Porque hay unos flores, BOLUBA No, no, si, tu malo ¿Dónde haces yo? No, no, vos te moletamos Bolido, ¿qué onda, pego? No, vamos a buscar uno ¿Si? Vamos a buscar, pero Piderota, Grandota, vienen ahí Puto de mierda Pulo abierto, hijo de puta Te jago en la boqueta, está abierto, ¿cómo? Vení Te da sobre buraco Que sobre R.E.B. Roca Ya de la ramera Con el boqueta en la tabla puta No, 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 no A mí, a mí, es un silocio medio que no me gusta ¿Te gusta? ¿Si? No sé... No sé... ¿Qué? ¿Espera, dame un final, dame un final Dame un final Dame un final, dame un final, ahí, ahí, con el con el olio, con el olio, abrilo y viene el olio a ver, a ver, no le puedo enfocar el olio no, no puedo, no puedo, no puedo, espera ahi boludo, ahi esta, ahi, abrilo y viene el olio boludo, espera, ahi, ahora, dale, ahi esta el clan, el clan, es re rico a mi me gusta jajajaja que bueno boludo que, que que, veni boludo falta, falta una cuadra si, ya nos vamos maestro no le signan si, vamos para allá vamos al borrachódromo no, vamos al borrachódromo si, si esperá, esperá, el chavo, el chavo, el chavo que mal tenemos que abrirlo ya boludo hoy terminamos en el borrachódromo somos adictos a todo ahi viene, esperá, ahi no tenemos nada boludo este, 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 este hombre cuida autos arriesga su vida por los autos de los hermanos ¿dónde terminamos hoy? en el borrachódromo en el borrachódromo nooo que, 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 donde es arte el dedidor si, pues surgió ah